Las personas deben hacer énfasis en la salud mental ya que después de la pandemia se ha aumentado los padecimientos de estrés postraumático y ansiedad sin obviar los suicidios, manifestó la psicóloga Josefa Solari. Entonces, ¿por qué estamos viendo ahora, por ejemplo, cada vez adolescentes o jóvenes más depresivos o incluso hemos visto que han incrementado, por ejemplo, los casos de suicidio? Porque en este caso las personas están pasando por diferentes, por ejemplo, fenómenos, las personas no están viendo, por ejemplo, fenómenos sociales, fenómenos a nivel del mundo. Entonces, ellos sienten que no hay una salida, que el mundo se está acabando o que no hay esperanza. Entonces, en este caso, cuando yo tengo muchas ideas, muchos pensamientos de que la vida no sirve, de que yo no valgo, de que yo no tengo trabajo, de que yo no estoy estudiando, entonces hay muchas deudas también en este caso, lo primero que hago yo es pensar en que la única forma de salir de todo eso es quitándome la vida. Entonces, por eso está siendo, es un problema de salud pública. Solari dijo que se debe trabajar en la parte emocional desde los colegios y a qué tipos de trastornos se le debe prestar atención. Y sí deberíamos, por ejemplo, de trabajar la parte de educación emocional en las escuelas, empezar en casa, hablar sobre las emociones, pero increíblemente a veces, no, no, si es la persona, incluso las personas adultas, y qué sentir, qué emociones tener, y te comienzan a hablar de otras cosas, menos, por ejemplo, de las emociones. ¿Por qué? Porque algo que se tiene que comenzar a educar, hablar de nuestros sentimientos, darle un nombre, digamos, a eso que estamos viviendo, que estamos experimentando. Y lo otro es que evitamos de hablar de lo que sentimos, o del sufrimiento, o del dolor. Y esa es una de las grandes situaciones, bueno, y la tecnología, pues que cada vez, en vez de acercarnos, nos aleja. Es cierto, nos acerca cuando no vivimos cerca, pero en casa muchas veces, incluso los adolescentes dicen, yo siento que estoy rodeada de muchas personas, pero a la vez yo me siento solo. Generalmente, ahora, pues estamos viendo que casi en todo, pues, pero sobre todo los trastornos con depresivos, pues porque generalmente ahí las personas, pues muchas veces, no saben cómo lidiar ante esas situaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.